Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Celia Gallego y hoy no es domingo, hoy es viernes pero es un viernes muy especial porque es el 8 de marzo, es el día de la mujer trabajadora y quería traer un vídeo bastante especial justo conmemorando el día de hoy que de hecho no sé si se ve la camiseta que hoy con el símbolo feminista que nos cosimos Andrea y yo el año pasado en Polonia aunque bueno, la camiseta me la acabo cosiendo Andrea porque yo no sé coser nada, nada bien, se me dio fatal y ya tuve que arreglar ella porque hice un estropicio pero bueno, como veis en el título del vídeo voy a hablaros de las grandes olvidadas en la historia del arte, concretamente os voy a hablar de 6 mujeres y luego también de todo lo que es el panorama que envuelve a la mujer a lo largo de la historia del arte de cómo se le ha tratado, cómo ha sido esta gran lucha porque he estado investigando y documentándome sobre este hecho y me he encontrado cosas que me han realmente horrorizado horrorizado que dices, es que esto no puede ser verdad, lo es, lo ha sido y quería compartirlo con vosotros en un día tan importante como hoy así que bueno, obviamente como solamente voy a nombrar a 6 mujeres, bueno en realidad voy a nombrar a muchas más pero voy a hablar un poco más en profundidad de 6 obviamente hay millones y 10 millones de millones de más que me gustaría muchísimo que si os gusta alguna mucho me la dejéis en comentarios y obviamente si os gusta este tipo de vídeos también en ocasiones posteriores me encantaría seguir hablando de mujeres en la historia del arte aunque se comience hoy, 8 de marzo de 2019, día de la mujer trabajadora, así que bueno no me enrollo más y dentro vídeo una cosa muy curiosa que encontré acerca de bueno las mujeres en la historia del arte es que hay un libro que se llama Historia natural de Plinio el viejo, si veis que miro mucho hacia ahí abajo es porque tengo el ordenador con todo el guión que quiero contaros y como hay tantísimas cosas de las que hablar pues bueno lo tengo aquí todo bien puesto para no perderme y para seguir la línea temporal como os decía, Historia natural de Plinio el viejo es un libro que bueno escribió el propio en la época de Grecia y Roma bueno prácticamente en los siglos 2-3 antes de Cristo y habla de que hubo una mujer que se llamaba Cora que fue la inventora del arte ¿por qué fue la inventora del arte? ¿por qué Plinio le atribuye la invención del arte a esta mujer? porque dice tal cual textualmente ella era hija de Butades Sitionius, como son nombres griegos y romanos obviamente pues no voy a saber muy bien pronunciarlos pertenecientes al siglo VII o VI antes de Cristo y Cora viendo marchar a la guerra a su amado pintó la sombra de este, su perfil en un muro y a ella se le atribuye entonces la creación de lo que es la pintura obviamente a día de hoy sabemos que no es así porque conocemos las pinturas rupestres sabemos que el arte ha sido una cosa innata en el ser humano desde el principio de los tiempos aunque obviamente no tenían nombres como tal no firmaban los cuadros no sabemos los nombres ni siquiera si los tenían pero bueno Plinio le da a Cora esa atribución como creadora del arte gracias además a este libro se conocen nueve nombres de nueve mujeres que eran muy importantes en la época de Platón en el panorama de la pintura y del arte que fueron Timarete, Aristarete, Olimpia, Calipso, Elena de Egipto y Iaia de Kizikis esta última y Iaia hay una parte del libro que cito textualmente lo que dice Plinio sobre ella y es empleaba tanto el pincel del pintor como el cincel sobre el marfil solía pintar mujeres incluidos un cuadro sobre tabla de una anciana de Nápoles y un autorretrato para el cual empleó un espejo no había mano más rápida que la suya al pintar un cuadro es tan grande su talento que sus precios superaban al de los más celebrados pintores de su tiempo esto es un testimonio de una persona que vivía en la época y que estaba diciendo que había una mujer que era todavía mejor a todos los hombres de su época y se sabía y se conocía y eran conscientes de ello y la está alabando aquí sin embargo cuando estamos hablando de artistas de la época de Grecia y Roma no se nos ocurre pensar en mujeres si yo te digo que me cuentes a alguien que me digas a alguien vamos a decir Aristóteles Platón autores, hombres y honestamente yo no conocía en absoluto a ninguna mujer por ejemplo Hipatia pero bueno todos sabemos la historia de Hipatia como acabó y es increíble o sea es una cosa que a mí me fascinó cuando lo leí el libro no sé si estará en internet yo he sacado fragmentos que sí que se pueden encontrar en Google de este libro una de las cosas que más me han impactado es el hecho de haber conocido que en el siglo XV en Italia las mujeres tenían prohibido totalmente entrar en lo que serían las academias artísticas a no ser que fueran apadrinadas por un hombre o un protector que solía ser pues el marido o un padre artista también podían ser apadrinadas por algún hombre pero lo normal es que fueran o los padres o el marido ya en su caso si estaban destinadas a casarse o se casaban con algún artista además no tenían acceso a la formación en asignaturas ni de geometría tampoco tenían de anatomía que son básicas a la hora de pintar que de hecho ya os lo he dicho en muchísimos vídeos que una de las cosas que más ayudan es el saber de anatomía para poder hacer retratos no tenían acceso para nada pero sí había unos géneros específicos para mujeres que pintaban y que como os decía estaban apadrinadas o casadas o eran familiares como la pintura religiosa las naturalezas muertas o los retratos tenían prohibido totalmente hacer desnudos estaba completamente prohibido eso sí, ellas podían ser y debían ser modelos de desnudos para hombres porque obviamente ellos tenían que saber de anatomía tanto de mujeres como de hombres increíble Priscila y Müller cuenta que no solo en el siglo XV sino también en el XVIII existían unos temas femeninos para todas aquellas mujeres acomodadas porque claro, obviamente no lo he dicho pero no podían ser cualquier mujer tenían que ser mujeres de clases acomodadas con mucho dinero y que tuvieran cierto prestigio aquellas que quisieran dedicarse al mundo de las artes generalmente realizaban retratos y sin ninguna actitud innovadora es decir, tenían que hacer lo que se hacía en el taller en el que ellas podían pintar si por ejemplo te encontrabas en el taller de Caravaggio por ejemplo tenías que hacer su estilo no podías de repente inventar el cubismo ¿sabes? no se te podía ocurrir nada tenías que hacerlo tal cual unas leyes establecidas leyes entre comillas, ¿no? del taller en el que estabas no podían realmente hacer nada y tenían que reflejar el contexto social en el que vivieron estas damas del siglo XVIII esto realmente me ha dado mucho que pensar porque no podían innovar pero sin embargo podían retratar la sociedad del siglo en el que vivían tal cual es es decir, eran como pintoras documentales se podría decir así si hubiera sido así porque luego vamos a ver que muchas sí que siguieron esta línea y que aprendieron de sus maestros de sus maridos protectores o padres pero que luego han hecho cosas que bueno o bien han sido las mejores en ese campo de por ejemplo naturalezas muertas que luego vamos a conocer a una o realmente sí que han innovado aunque intentaran no hacerlo ¿sabéis cómo os digo? pero es una de las cosas más curiosas que me parecen ya pasando al siglo XIX ya empezó a haber mujeres en academias aunque bueno el acceso a estas escuelas tenían que pagar cuotas más altas aquellas que consiguieran entrar porque tampoco era nada fácil tenían que pagar incluso más que los hombres pero ah bueno por entonces tenían todavía tampoco tenían el permiso para hacer desnudos en este siglo pero llegó Elisabetta Sirani que fundó una escuela destinada solo para mujeres en Bolonia para que pudieran estudiar arte fue la primera escuela por Elisabetta Sirani volviéndonos atrás y ya empezando a hablar un poquito de autoras os voy a hablar de la primera autora con firma reconocida de la historia del arte que se llamó Ende Ende lo que hizo bueno se descubrió en una miniatura del siglo bueno del año en 975 en un códice que contiene los comentarios del Beato de Líbana del libro del Apocalipsis de bueno el Nuevo Testamento para que no sea católico bueno pues en la catedral de Girona y se conoce que fue una mujer porque a través de la referencia de unos manuscritos ilustrados se puede ver la firma de Ende creo que decía Ende sierva de Dios o Ende de mujer de Dios o algo así y se sabe que bueno ella era para quien no sepa lo que es ilustrar un códice básicamente es pintarlo por los bordes ahora os pondré fotos por aquí de cual fue el códice que ella había iluminado y luego os he ido descubriendo que es que no fue únicamente Ende sino que eran muchísimas mujeres y muchísimas monjas que iluminaban estos códices y que los pintaban y que de hecho se sabía perfectamente que lo hacían mujeres porque para para el mundo del arte esas cosas entre comillas cosas tan minuciosas esos dibujos tan minuciosos los hacían mujeres y era algo completamente normal estamos hablando del siglo IX IX y X vale porque luego sí que va a haber una restricción masiva de mujeres en el mundo del arte pero por entonces se sabía perfectamente de hecho hay hay un un convento que se llamaba bueno se lee Chelles pero probablemente sea Chelles Chelles o algo así que estaba bajo la dirección de Gisela que era la hermana de Carlo Magno y que produjo trece volúmenes de manuscritos y entre ellos un comentario de los salmos en tres volúmenes todos ellos firmados e iluminados que iluminados eran pintados por nueve mujeres distintas los trece y se sabía perfectamente que eran ellas los que lo estaban haciendo que pasó bueno pues que llegó la reconquista en el siglo XV y empezaría a hacer la represión de la iglesia a no dar ningún poder ni ningún privilegio a las mujeres en el mundo religioso porque estos eran monjas quien lo hacía realmente eran eran monjas que vienen los conventos y de hecho se dice que había conventos tanto de mujeres como de hombres y que las propias mujeres tenían acceso a poder leer y estaban alfabetizadas y tenían muchísimos conocimientos igual que se dice que de los monjes lo que no sé es si ellas eran escribas o eran copistas pero lo que sí que se sabe es que ellas tenían no sé si la misma pero sí que sabían muchísimo que tenían todo acceso a toda la sabiduría y que ellas también pintaban eran los manuscritos llegó la reconquista con los reyes católicos y todo se vino abajo y fue cuando bueno pues como os he dicho antes que en el siglo XV ya las mujeres pues no tenían acceso a los a los a los talleres y si lo tenían era por mediante mediante padres mediante maridos o mediante que se juntaban que los casaban y luego ya ella podía acceder también o que fueran apadrinados también es verdad que una cosa estaba hablando de talleres entre comillas paganos ¿no? y aquí sería bueno en el mundo religioso pero más o menos para que nos hagamos una idea además bueno hay un hecho que sí que es perfectamente lógico no lógico ¿no? pero que cabe esperar que una de las razones por las que estas mujeres fueran olvidadas es el costoso valor de conservación lo que costaba tanto en la época poder conservar bien las obras y de hecho es que muchas obras en la historia del arte han desaparecido han sido destruidas y se sabe sobre ellas por manuscritos que había de los artistas por personas que habían escrito acerca de sus artistas en la época pero sí que es verdad que bueno que solamente se hacía este tipo de conservación cuando la obra lo merecía si había muchas mujeres en los talleres pero realmente no eran famosas no eran la creme de la creme no eran el Miguel Ángel de la época pues no se hacían este tipo de restauración no de restauración sino de conservación y a día de hoy pues obviamente están destruidas y ahora vamos a empezar con las 6 mujeres que os he dicho y la primera de ellas es Sofonisba que bueno fue una pintora italiana y es considerada la primera mujer pintora de éxito en el renacimiento Sofonisba es muy 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 importante muy famosa y que en la época se regodeó con gente muy importante y que por alguna manera hoy en día no nos ha llegado prácticamente nada así que es verdad que hay un autorretrato suyo que es muy famoso que bueno ahora os voy a ir dejando por aquí varios bueno varios cuadros de todas ellas y algunas cosillas como los códices de antes y demás sus cuadros ahora mismo se pueden ver en las galerías de Bérgamo Budapest Madrid que es el Museo del Prado y en Milán en la Pinnacoteca Brera en la Colisiera Florencia y ya bueno en las galerías Sufici de Florencia ella tuvo una grandísima influencia en los artistas posteriores y bueno su retrato hay un retrato que a mi me ha fascinado muchísimo que es de la reina Isabel de Valois de Valois que fue el retrato más copiado de España o sea ese cuadro lo ha copiado todo el mundo de hecho hasta Rubens lo copió una de las cosas más impactantes de su vida que he descubierto es que por su condición de mujer no podía cobrar por su trabajo porque se decía que si cobraba por el trabajo estaba cobrando como si fuera una prostituta eso es lo que se decía que si una mujer cobraba por un trabajo se estaba vendiendo con lo cual estaba literalmente cobrando como si fuera una prostituta entonces la mujer no cobraba y simplemente recibía regalos caros ¿no? de joyas cristales piedras preciosas o bueno cualquier tipo de joyería o algo vestidos ropas telas o cosas así de mujeres importantes que le podrían valer a a su fisba una de sus cuadros más famosos bueno más famosos ahora es el cuadro de la dama con el armiño que durante muchísimos años se le atribuyó al greco pero hace poco se descubrió que no era del greco sino que le pertenecía a ella a Sofonisba y aunque sí que es verdad que se dijo y que se hizo el estudio y todo no ha tenido la suficiente repercusión como para que ahora todo el mundo sepa que es de una mujer otro caso parecido es el del urinario de Duchamp que siempre se ha dicho que era de Duchamp y que probablemente no sea de Duchamp sea de una mujer que se lo tuvo que dar a Duchamp con las iniciales de ella para que que lo enseñara creo que fue en un certamen o en una exposición que luego bueno fue rechazado aún así no sé qué pero bueno se cree que no es de Duchamp y que fue de una mujer hay muchísimos cuadros de mujeres que se creyeron que eran habían sido hechos por hombres también una de las labores más importantes de las mujeres en los talleres eran los de el encaje de los dibujos era el de preparar todos los materiales y también de los retoques finales así que lo mismo muchos cuadros que conocemos hoy en día están hechos mitad por el autor original y mitad por una mujer que estuviera por ahí como está la grandísima frase de Virginia Woolf que dice estoy segura que la mayoría de los cuadros anónimos de la historia del arte están hechos por mujeres yo abogo absolutamente por eso porque ellas no podían firmar estaba completamente prohibido que una mujer firmase entonces bueno yo creo fielmente que estos cuadros estaban hechos por mujeres ahora vamos a hablar de otra artista que sabéis si me seguís en las redes sociales que me encanta muchísimo que se llama Artemisia Gentileschi que es que soy muy fan de esa mujer o sea soy muy muy fan de esta artista además tuve la suerte de poder ver el cuadro de la decapitación de Judith a los orfenes en Nasufichi y estaba bueno estuve maravilladísima cuando lo vi fue una pintora barroca italiana y fue la primera mujer en hacerse miembro de la Academia de Arte de Diseño de Florencia y además trabajó para Cosme II de Medici y para Carlos I de Inglaterra o sea que no es moco de pavo fue una mujer súper importante además uno de sus primeros bueno de hecho su primer cuadro sí que fue atribuido a su padre y luego se descubrió que fue de ella lo hizo a los 17 años y es el de Susana y los viejos que bueno os lo pongo por aquí se atribuyó durante muchísimo tiempo a su padre y luego se descubrió que lo había hecho ella viajó por toda Italia y como ya os he contado también estuvo con Carlos I de Inglaterra Cosme II era de Florencia y en Roma formó parte de la Academia de de Xiosi y a pesar de esto y que Artemisia gozaba con una grandísima reputación artística no podía aceptar grandes encargos de frescos lo tenía prohibido y grandes retablos tampoco podía aceptarlos durante muchísimo bueno es que durante muchísimo tiempo las mujeres no podían pintar prácticamente nada ¿por qué me gusta tantísimo esa autora y creo que ya os lo he contado? ella fue alumna de un pintor famoso también de la época que con la edad de 18 años que ella tenía la violó y eso es una cosa que la marcó artísticamente muchísimo bueno aparte de marcarla psicológicamente como lo que es una violación y pintó el cuadro de la decapitación de Judith a Olórfenes se dice que como venganza hay dos cuadros bueno hay una comparación entre este cuadro y otro que es el de Caravaggio y sí que se decía al principio que el de Caravaggio podía mostrarte esa crudeza del momento esa dureza y cuando surgió cuando Artemisia hizo el suyo el suyo el Artemisia es que tiene el doble de dureza el doble de crueldad que es como Judith le está decapitando a Olórfenes y fue hecho así porque era como venganza a su violador de quiero cortarte en la cabeza quiero decapitarte lo que se dice es que bueno se pintó a ella como Judith aunque no es del todo así ella no era así porque también además hay hay autorretratos y bueno el que supuestamente es Olórfenes sería su violador su maestro de pintura pero sí que es verdad yo he podido verlo en persona este cuadro y es impresionante y tiene una crueldad y un manejo del claro oscuro impresionante y por alguna razón u otra Artemisia Gentiles y tampoco ha pasado a la historia del arte cuando fue una de las mujeres más influyentes de su momento pero bueno es una cosa que la verdad a mí me me llevan los demonios de una manera impresionante de hecho os diré también otra cosa y es que hay un libro de historia del arte el más famoso que es el de Gombridge me gustaría yo no os voy a decir nada me gustaría que en la biblioteca busquéis en internet el catálogo de artistas que me digáis cuantas artistas mujeres hay en el supuesto mejor libro de arte de historia del arte de la historia porque lo catalogan así como el más completo quiero que me dejéis en comentarios cuantas artistas mujeres aparecen ahí y luego busquéis en google artistas mujeres tanto de escultura como de pintura de fotografía y demás aunque bueno fotografía no se suelamente en este tipo de libros pero quiero que lo busquéis lo busquéis y me digáis luego ¿vale? otro dato importante es que las mujeres no pintaron paisajes hasta el siglo XVIII también era una de las cosas que tenían prohibidas aunque por ejemplo sí que tenían permitidos hacer bodegones que no es un paisaje pero bueno son bodegones aunque yo lo considero o sea no es un paisaje al aire libre pero yo me estoy entendiendo a mí misma y espero que vosotros a mí también os voy a hablar ahora de una artista que a mí me encanta además es que me parece perdonad la expresión una puta ama o sea es una puta ama o sea de tres pares de narices esta mujer o sea os voy a hablar de Clara Peters que fue una pintora flamenca y es considerada una de las fundadoras del bodegón o naturaleza muerta en los Países Bajos aparte de esto fue la primera mujer con una exposición propia en el Museo del Prado de Madrid y diréis bueno seguro que sería en los 80 en los 90 fue en 2016 la primera exposición propia de una mujer en el Museo del Prado y de hecho si vais al Museo del Prado o buscáis en el catálogo de artistas que tienen su página web no sé si eran 5.000 los que son hay veintitantos o sea veintitantas mujeres entre sus artistas de 5.000 increíble sí que es verdad que tienen cuatro de sus bodegones en el Prado y que durante mucho tiempo Clara Peters estuvo en las exposiciones vamos en lo que es el recorrido del museo pero una exposición propia fue en 2016 y repito fue la primera mujer ¿qué hizo esta mujer para que me pareciera la puta ama del de la historia del arte? es que es increíble no sé si si me seguís en las redes sociales habréis visto que os hablo de Vivian Mayer que fue la precursora del selfie en la fotografía porque se hacía fotos reflejada en espejos y demás bueno pues Clara Peters lo que hizo básicamente fue retratarse ella en los reflejos de sus bodegones es decir si aparecía una copa o aparecía un vaso cualquier superficie reflectante ella se autorretrataba gracias a eso sabemos que los cuadros estaban hechos por una mujer porque como os decía muchas veces no firmaban muchas veces simplemente dejaban en unas iniciales o ni lo hacían ha habido muchas mujeres que sí que lo han hecho y Clara Peters bueno aparte de poner su nombre ponía su cara en los en los cuadros sabiendo perfectamente que en la época estaba fatal visto que una mujer hiciera un cuadro pues ella encima ponía su cara los cuadros son una pasada o sea por favor tenéis que verlos porque son increíbles la delicadeza el el detalle el detallismo con el que se hace porque es que el autorretrato será de este tamaño o sea muchísima gente habla de la magia del matrimonio de los Arnolfini pero que esta mujer que también era flamenco por cierto esta mujer hacía lo mismo pero multiplicado por mil o sea hacía su cara en una cosa así que bueno que también el autor de los Arnolfini que siempre lo digo mal era Van Eyck Van Eyck y yo decía antes Van Dijk no Van Eyck hizo con una maestría impresionante el el reflejo en el espejo pero es que esta mujer puso su maldita cara o sea puso su cara en todos los reflejos de todos los vasos de sus bodegones es que es increíble de verdad de verdad es que a los pies de Clara Peters y nos volvemos hasta España con una artista de la generación del 27 que he tenido que preguntar a mis amigas si habíamos dado a esta maravillosa mujer y ninguna la habíamos dado ni en la parte general en la que se habla por ejemplo en literatura de la generación del 27 ni en historia del arte mis amigas que la han podido dar es que no sé por qué pero bueno os voy a hablar de Maruja Mayo que es una pintura surrealista española considerada como artista de la generación del 27 y perteneciente al grupo de las sin sombrero una cosa que me fascinó con hacer de esta generación y de este movimiento fue a las sin sombrero que fue un grupo de mujeres que al viento de vamos a quitarnos los sombreros para que nos dejen pensar se lo quitaron en medio de la calle y lo tiraron hacia el aire esto estaba muy mal visto porque las mujeres tenían que ir y los hombres creo que también con las cabezas tapadas por la calle estaba muy mal visto no ir sin sombrero y cogieron ellas y dijeron pues vamos a dejar que nuestra cabeza pueda pensar y se lo quitaron en medio de la calle fue una pintura surrealista muy importante de hecho fue súper amiga de Dalí y Dalí decía que era mitad creo que era mitad humana mitad gamba o algo así ya sabéis como era Dalí con estas cosas que por cierto he descubierto como murió y me pareció fascinante como murió Dalí buscadlo por favor fue profesora de dibujo en el instituto de Arevalo donde ganó una cátedra de dibujo bueno obviamente no la ganó quiero decir apuesto por ello y en el instituto de la escuela de Madrid y en la escuela de cerámica de Madrid por cierto debía de tener unas cerámicas maravillosas pero que en la guerra civil fueron destruidas todas en 1990 cuando volvió del exilio porque ella era republicana y obviamente pues no se podía estar aquí se tuvo que exiliar se fue a Buenos Aires volvió y tras su exilio por la guerra recibió la medalla de oro por la comunidad de Madrid y en 1991 la medalla de Galicia en el 92 a sus 90 años se celebró la exposición en la galería Guillermo de Osma de Madrid que muestra por primera vez las series de sus cuadros pintados cuando se exilió a América una serie de cuadros impresionantes surrealistas que a mí me fascinan aunque no son mucho mi estilo porque a mí el surrealismo como que me impacta demasiado y digo me cuesta demasiado entenderlo y son muy muy llamativos y después de esto se haría una exposición antológica en Santiago de Compostela en el Museo Centro Gallego de Arte Contemporáneo y también en el de Buenos Aires obviamente porque estuvo allí exiliada hay muchísimas mujeres más en la generación del 27 bueno os quería traer a Maru Jamayo pero hay muchísimas más que por favor me encantaría que buscaseis y conoceréis porque son maravillosas y hacían unas cosas impresionantes pero impresionantes y ya nos quedan dos la verdad es que espero que este vídeo no se esté haciendo extremadamente largo pero me apetecía muchísimo hablaros de estas mujeres y la siguiente es una ilustradora que me ha acompañado en toda mi infancia pero en toda mi infancia y es Beatrix Potter que es la famosísima ilustradora de los conejitos cookies de cuando somos pequeños no sé si sabréis quién es bueno os voy a dejar que si veis una ilustración sabéis perfectamente quién es Beatrix Potter porque es que super super famosa y fue una escritora ilustradora del siglo XIX que bueno creció en una familia bastante bien posicionada y que bueno su vida estaba engaminada a convertirse esposa y madre que raro como la de todas las mujeres y desde pequeña tuvo muy claro que quería ser independiente y de hecho se convirtió en una intelectual especiada en naturaleza investigó sobre hongos sobre setas sobre la naturaleza las plantas las flores y demás luego eso se nota muchísimo en sus ilustraciones porque están aparte de los conejitos está llena de todo tipo de vegetaciones impresionante y se quiso presentar al círculo de investigadores pero ella por su condición de mujer no pudo y lo tuvo que hacer su tío en lugar de ella y por ese mismo motivo tampoco pudo estudiar en otro lugar que le habría a ella misma encantado que fueron los reales jardines de Kew donde podría haber estudiado todo acerca de la botánica y que obviamente no se le permitió en 1902 publicó su primer cuento ilustrado y fue un éxito rotundo durante los ocho años siguientes no dejó de escribir historias animadas y en 1905 se casó con su editor Frederick Wern enfrentándose a la oposición de sus padres aunque su marido falleció ese mismo año y en ese momento pues compró una granja que se llamaba Top Hill y fue ahí el escenario de muchísimos de sus cuentos fue una mujer obviamente como todas las demás y como todas las que han querido luchar por sus ideales y sus por sus sueños pues a contracorriente de lo que se le había impuesto como mujer y la verdad es que sus ilustraciones a mí y seguro que muchos de vosotros también nos han acompañado en nuestra infancia de hecho creo que tengo un álbum sí tengo un álbum de fotos que lo ilustró bueno no ilustró directamente pero estaba ilustrado por ella y la última mujer de las que os voy a hablar es una mujer que he descubierto esta mañana literal esta mañana porque buscando más mujeres y demás porque tengo una lista infinita me salió una figura una escultura que yo conozco que yo he visto que tengo una foto ahí y que no me había parado a pensar quién era el autor o la autora de esa escultura y cuando lo vi dije no me puedo creer que esté hecha por una mujer como que al principio como que te impacta os voy a hablar de Louis Bourgeois nació en 1911 y fue una escultura francesa norteamericana considerada una de las artistas más importantes del arte contemporáneo y que una obra suya para daros un poco más de vista a lo que no lo sepáis todavía está en el Guggenheim pero fuera del Guggenheim la escultura de Mamá la araña gigante está hecha por Louis Bourgeois no lo sabía y seguro que me vais a decir Celia eres imbécil probablemente pero me ha maravillado conocer que esta escultura esté hecha por esta mujer porque no tenía ni idea hace muchísimos años que fui a Guggenheim creo que fui en 2015 puede ser y me ha maravillado increíblemente y esta escultura de Mamá es un homenaje a su madre porque ella tejía y las arañas como también pues tienen construyen sus casas a base de tejer pues le quiso hacer este homenaje a su madre y de hecho se le apoda como la mujer araña a Louis Bourgeois y actualmente Mamá es una de las obras mejor valoradas y más valoradas del arte contemporáneo en femenino es una de las más importantes que de hecho se adjudicó en una subasta por 10,7 millones de euros o sea de dólares perdón es una bastada de dinero y bueno que ahora mismo si la queréis ver está en el museo Guggenheim de Bilbao y es una bastada es que es enorme y además a mí me fascinó muchísimo como está construida es increíble y hasta aquí mi vídeo hablandoos de las grandes olvidadas de la historia del arte espero que os haya gustado simplemente se ha hablado de estas mujeres pero es que hay muchísimas más de hecho tengo aquí una lista enorme con Elizabeth Vigelle Brun Rosalba Carriera Lili Martínez Pense María Blancar Sofía Morales Fede Galicia Tuismuillón Remedios Faro hay muchísimas mujeres solamente os quería hablar de sí de hecho creo que este vídeo va a durar mil años pero por favor investigad yo iré subiendo si os gustan vídeos acerca de mujeres en el mundo del arte hablándoos un poco más de la obra porque simplemente os las he presentado y espero de verdad que investiguéis busquéis conozcáis y cuando tengáis una clase de historia del arte o tengáis una clase de literatura o de cualquier cosa en el que una mujer ha descubierto algo o ha sido importante y no se la menciona por favor decidlo porque gracias a esto muchísima gente va a conocer a muchísimas mujeres que es que han sido famosas como os he enseñado como os he contado han sido famosas en su época y que ahora por una razón u otra han sido censuradas calladas u olvidadas entonces por favor difundidlo si queréis si queréis conocer más y buscad y buscad y conoced porque de verdad hay arte maravilloso hecho por mujeres que tendría que ser igualmente reconocido que a todos los artistas increíbles hombres que hay en la historia del arte espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos la semana que viene con uno nuevo disfrutad del 8M me he luchado muchísimo hermanas y adiós gracias 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 por ver el video